... Se imaginan ustedes que tras la vuelta a casa de nuestra selección... ...se organiza una comisión en el Parlamento de España... ...para estudiar el fracaso y pedir responsabilidades... ...pues eso mismo ocurrió en Brasil... ...es una final perdida, la de 1998 contra Francia... ...la mañana del partido, Ronaldo, que tenía entonces 21 años... ...y era la gran estrella de la canarinha... ...sufrió un desmayo y unas misteriosas convulsiones... ...la cosa fue tan grave que Zagallo, el seleccionador... ...no lo incluyó en el equipo... ...pero finalmente jugó, o para ser exactos, estuvo... ...ni se le vio... ...Francia, la Francia de Zidane, ganó con claridad... ...y en Brasil se organizó la Mundial a costa del Mundial... ...y del misterio Ronaldo... ...sobre lo que pasó... ...y sobre por qué jugó después de lo que pasó... ...entre las hipótesis... ...se culpó a las presiones de la patrocinadora de Brasil, Nike... ...que supuestamente habría presionado a Mario Zagallo... ...para que Ronaldo jugara... ...un diputado comunista, Aldo Revelo... ...consiguió incluso que se creara una comisión del Senado... ...para investigar el caso... ...por la comisión pasaron Zagallo y Ronaldo... ...que dejó una frase para la historia universal de Perogrullo... ...a la pregunta de un diputado de por qué perdimos la final... ...contestó, porque no la ganamos... ...la comisión no logró establecer las causas de la derrota... ...ni esclareció el misterioso desmayo de Ronaldo... ...años después se supo por una investigación periodística... ...que la causa fue una inyección mal puesta de lidocaina... ...un analgésico... ...pero la comisión no fue en vano... ...salieron a la luz los amaños del presidente de la confederación brasileña... ...Ricardo Teixeira... ...el yernísimo de Avelans... ...que finalmente tuvo que dimitir entre acusaciones de corrupción... ...es... ...Brasil... ...el único lugar del mundo... ...donde el fútbol... ...no es lo más importante de las cosas sin importancia... ...allí... ...el fútbol... ...es... ...lo más importante... ...y punto. ...